Hola que tal amigos, mi nombre es Luis González, soy chef ejecutivo y propietario de restaurante El Tupé, cocina subcaliforniana. Me dedico a la investigación desde hace unos cuantos años, esto recorriendo diferentes partes de la península subcaliforniana. Inicie la carrera hace como aproximadamente unos 10, 11 años, iniciando como lavaplatos. Decidí ser chef porque me gustó mucho el ámbito, todo el rubro en el que me encontraba, los olores, los sabores, todas las cosas que se encontraban ahí en la cocina, siento yo que fue el momento preciso para enamorarme de la cocina. Mi ingrediente favorito es el limón o el vinagre, ya que me gusta mucho los sabores ácidos, siento yo que encontrar un ingrediente que te haga salivar, que te genere una explosión de sabores y de salivación dentro de tu boca, es como prepararte para comer más, entonces es por eso que me gusta mucho y mi ingrediente favorito, el que más uso casi en mi cocina es el limón o algún tipo de vinagre. La persona que más me ha apoyado en este aspecto, más allá de como persona, es el escritor cronista gastronómico Pau Arenós. Tuve la oportunidad de conocerlo hace unos cuantos años en México, en unas conferencias, ya que su publicación del libro La Cocina de los Valientes fue lo que más me ayudó a poder entender y comprender un verdadero acercamiento a la cocina contemporánea, poder tener alguna razón de por qué hacer mi cocina, no solamente porque sea un platillo muy bueno o bien visto, sino poder tener un trasfondo en estos cada uno. Yo quisiera participar en Top Chef para llevar a la tuta de Sudcalifornia, ya que soy nacido de aquí, de la península sudcaliforniana, que es un lugar que siento yo que casi no lo conocen muchas personas, más que ubican a veces los cabos, entonces para mí es importante y quiero participar en este programa para dar a conocer la cultura sudcaliforniana, tanto que poder compartir los conocimientos que llevo de la investigación que he realizado con todos mis demás compañeros. Me veo en 5 o 10 años aproximadamente, pues la verdad me veo ganando un sueldo de unos 20 mil, 40 mil pesos mensuales, trabajando para una buena empresa, pudiendo mantener de mejor manera mi restaurante, ya que soy propietario de un restaurante tipo boutique, algo chico, y yo quisiera así como estarle metiendo frecuentemente, publicitarlo, me veo ubicado entre los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica. Un platillo que me remonta bastante a mi infancia, son tortillas de harina amasadas a mano, con requesón y con leche, y frijoles refritos junto con una porción de queso boreado. Me remonta a mi infancia porque me recuerda a mi abuela en el rancho, verla a ella en su hornilla, en un clima semejante al que nos encontramos en este momento, y para mí el tener una tortilla harina a veces con frijol y queso, es como tener una bocanada de recuerdos de mi niñez. Vivo en La Paz, y a su vez también tengo una pequeña casa aquí en Todos Santos, actualmente vivo un noviazgo, mi novia se llama Nairim Luna, tenemos apenas un poco de tiempo de novios, pero tenemos planes de hacer una buena familia. Un día común es levantarnos a las 6 de la mañana, despertar a los muchachos porque todos vivimos juntos en el cuarto, allí en Todos Santos, alistar nuestros tiliches, nuestras cosas, alistar la cocina, agarrar la camioneta e irme unos 2 kilómetros a la playa con los pescadores, ir por pescados, venir al sur a recolectar frutos, damianas, etcétera, regresar al restaurante, para verificar a los compañeros, elaborar todo lo que es una producción, los bis en plaz, verificar reservaciones, atender menús degustación por la noche, y al término pues siempre nos sentamos a preguntarnos qué es lo que salió bien, qué salió mal, y para esto tener un menú perfecto para el día siguiente. Los platillos que siempre digo que más me representan, son desde el desarrollo de platillos con cactáceas, como los que vamos a desarrollar, como que vamos a presentar un momento más, al igual como lo fue una machaca con huevo, es un platillo que en el que pude participar en cocinar el año, la tortilla de harina con una machaca de conejo, junto con un pequeño huevo de chacuaca, que es la codorniz silvestre de aquí Baja California Sur, y con los refritos ahumado todo en un humo de pino. Yo opino que la cocina mexicana se encuentra en el máximo esplendor ahorita, este es su mejor momento, desde hace unos pocos años atrás, es cuando los mejores chefs del país, pues bueno, hemos comenzado a trabajar con nuestra cocina mexicana, pero desde el origen, es decir, desde una cocina de una perspectiva regional y no como federativa, lo que nos permite trabajar, por ejemplo, nosotros hacemos una cocina mexicana, pero en este caso una cocina de Baja California Sur, de lo que se come de las familias y las diferentes regiones de nuestra tierra. Una anécdota interesante, ha sido, pues no fue muy graciosa, verdad, pero una que me marcó bastante, fue una ocasión que estaba trabajando para un rancho lejos a los afueras de la ciudad, y por el descuido de las personas quienes pusieron el gas, había, recuerdo, como 400 personas en una asamblea, una junta, no sé, yo fui a cocinar, y de pronto las líneas de gas estaban volando por todos lados, quemándose todo, y pues para mí no fue chistoso, pero la verdad que sí, una anécdota de las más fuertes que yo he tenido en mi vida, me ha ayudado bastante a estar bien, 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 bien atento con cada uno de los factores de la cocina, de la instalación de un tanque de gas, etcétera, y pues es haber recuerdo como las personas, todas las 400 personas tenían que correr alrededor de unos, bien lejos se fueron, ¿no? Y esa es una de las principales anécdotas más fuertes que me ha pasado. Yo creo que puedo aportar a Chef, a Top Chef, más allá de mis conocimientos, parte de la cocina subcaliforniana, ¿no? Nociones de los diferentes ingredientes, de las diferentes culturas que habitan aquí en Baja California Sur, eso es lo que yo creo que puedo compartir con mis compañeros y con los del programa de Top Chef. Para ganar Top Chef se necesita actitud, demasiada fe y lo principal de todo es dejarse llevar por la locura y por el amor y la pasión por la cocina. Y bueno, y para terminar, vamos a preparar una pequeña entrada que representa mi tierra. El platillo que vamos a presentar para ustedes es algo que representa y caracteriza Baja California Sur en un plato, mar y montañas. Para eso vamos a necesitar un poco almeja generosa, originaria del Pacífico, endémica del Pacífico, y en este caso, pues, es originaria de Puerto San Carlos, Baja California Sur, de donde es extraída. Vamos a usar frutos de bisnaga. Estos son cabuches, pertenecen a productos prehispánicos, alimentación de los antiguos pobladores de Baja California Sur. Vamos a usar unos pequeños botones de flor de cardón, también. Estos se encuentran encurtidos en jugo de limón, con un poco de vino de pitayas y mangos, que son productos que elaboran en todos santos. Esta es la flor del cardón, con lo que hemos elaborado otra preparación. Hojas de rajamatraca, que es la cactácea más primitiva que existente entre las demás cactáceas, endémica de Baja California Sur. Un poco de berro salvajes con sus raíces. Estos para tener unas notas frescas, tipo sabores como arugula. Y un puré de flor de cardón, que es esta que tenemos aquí, se encuentra procesada con un poco de jugo de limón y aceite de pepita de uva. Y una salsa de flor de pitaya, que se encuentra en este pequeño recipiente de barro, para mantenerla más fresca. Y vamos a comenzar con nuestro emplatado. cortando por la mitad nuestros cardones, vamos a colocar así entera nuestros botones de flor de cardón, ya que estos van unos sabores bastante así, muy agradables. Vamos a montar nuestras raíces de berros. Estos berros son extraídos de manera silvestre, no están tocados por la mano del hombre, únicamente por el planeta tierra. Todo por agua de manantial, sol y tierra natural. Vamos a decorar con nuestras hojas de raja matraca. Todo esto, como les mencionaba, pertenece a lo que es alimentación prehispánica. Muy pocos procedimientos tienen nuestros productos, pero, a su vez, siguen siendo buenos. Vamos a servir un costado de un poco de puré. una pequeña sal ahumada de cilantro y mezquite. Vamos a poner un poco de flores comestibles de aquí del campo. Y mira, con nuestra salsa de flor de pitaya. Y bueno, de esta manera concluimos con nuestro platillo, que tratamos de desarrollar un concepto de cocina rústica, salvaje, primitiva, pero a su vez también vanguardista. Esto es porque buscamos que nuestra cocina, nuestra cultura, la vemos con ojos del pasado, pero inspirados también mucho en el futuro. Esto es todo nuestro platillo. Esto es parte de la gran gama de sabores de Baja California Sur. Recuerden, nuestro platillo no solamente es cocina, sino que existe la tradición y nuestra cultura subcaliforniana. Gracias.